Los servicios que creará Carabineros en la nueva zona policial Xñuble Hermes Soto firmó un decreto que, entre otros putnos, crea un nuevo cargo de general, quien ejercerá la jefatura de zona. La jefatura de 16 policial Xñuble estará ubicado en calle Gamero 1196. A través de un decreto firmado por el general director de Carabineros, Hermes Soto, se creó la 16 zona policial Xñuble, que viene aparejada con la implementación de la nueva unidad territorial, que entra en vigencia el 6 de septiembre. El documento estipula que se creará un nuevo cargo de general, quien ejercerá la jefatura de zona, además, habrá una prefectura, y seguirán vigentes las seis comisarías presentes en Bulnes, Chillán, Chillán Viejo, Kirihue, San Carlos y Yungay. La delegación presidencial para la instalación de la región de Xñuble informó que se firmó un contrato de arriendo por lo menos de cinco años de un inmueble ubicado en calle Gamero 1196, en el sector céntrico de la ciudad, para que allí pueda ejercer el mando el alto oficial y sus asesores, según informó Carabineros, gradualmente se implementarán unidades del Grupo de Operaciones Especiales, GOPE, Laboratorio de Criminalística, Labocar, Departamento OS9, Sección Encargos y Búsqueda de Vehículos, SEBV, y eventualmente, una prefectura aeropolicial, con un helicóptero.